Marcos Pineda, en Entérese. Hay una petición ya del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que encabeza Francisco León y Vélez. Piden a la gobernadora electa Margarita González Arabia que sea regresado el 5% de las participaciones a los municipios. Esta se les quitó desde el sexenio, desde la administración de Graco Luis Garrido Ramírez Abreu. Jorge Pineda, tú tienes el detalle. Sí, doctor. Francisco León y Vélez, presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios, sentenció que pedirá a la gobernadora electa del Estado de Morelos, Margarita González Arabia, que se les regrese el 5% de las participaciones federales que se les otorgaba a los municipios y que se les quitó durante la administración del periodista Graco Ramírez Garrido Abreu. Vamos a escuchar lo que comentó en entrevista el presidente del INDEFON, Francisco León y Vélez. Y los que reciben, pues siempre ustedes son testigos de ellos, siempre dicen que hizo falta esto o lo otro. Pero no, nunca, o sea, si el tema es general, nunca yo he encontrado una autoridad municipal que lo haga de mal. Pero en general la complicación de los ayuntamientos va a ser el recurso. Sí, el recurso es correcto, es correcto. Por eso el exhorto es a la nueva gobernadora que valore bien el tema de todos los municipios y tal vez que revalore el tema de aumentar las participaciones en forma general, ¿no? De acuerdo a nosotros. En los últimos años, ¿cómo lo hacen los municipios en las finanzas? Hay muchas complicaciones, sobre todo en laudo. En laudo sí, pero en lo demás yo considero que humanamente sana, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque no he oído ahorita a algunos alcaldes que hayan incurrido en alguna anomalía, ¿no? De tipo administrativo, ¿no? ¿Y qué porcentaje deberían entregar ahora de participaciones? ¿Cuánto tienen ahora y cuánto deberían subirlo? Bueno, tienen definido de acuerdo a la población y todo. No te puedo decretar qué porcentaje, porque es de acuerdo a la población. Pues que generalmente cada año aumenta de 10 a 15%. Yo creo que con eso la van librando. Y del impuesto predial, ¿no? No, el 25 que tenían y que les quitaron el 5 para el mando de coordinados, pues regresaron el 2.5, ¿no? Sí, ojalá que sea un planteamiento. Si requieren los alcaldes que el INDEFON sea algo que el conducto con gusto, se lo hacemos plantear a la nueva hora. Pero para que sea el 25, ya se lo regrese completamente lo que le quitaron con un graco. Hace tiempo, sí, es correcto. Ahí tiene las palabras que dio a conocer el presidente del INDEFON, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios, Francisco León y Vélez, que pedirá a la gobernadora electa del Estado de Morelos que le regresen el 5% que les quitó de participaciones el exgobernador Craco Ramírez Garrido Abrejo.